bienvenidos otra vez a mi canal de youtube hoy voy a hacer presentaros un acertijo que os va a encantar concretamente es un acertijo que yo recomiendo hacer a chavalitos de entre el curso quinto o sexto de primaria incluso yo creo que para primero o segundo de la eso incluso avanzados puede valer de hecho seguro 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 que muchos de vosotros aunque tengáis estudios universitarios os quedaréis flipados de hecho yo termine informática y cuando vi este acertijo me quede como loco no me costó darme cuenta de cuál era el problema del razonamiento así que bueno ya he dicho todo esto bueno muy importante antes de seguir con el vídeo le dais like o suscribirse al canal y le dais a la campanita vale de acuerdo lo digo ahora porque siempre lo digo al final y seguro que la mayoría de la gente no llega hasta el final si soy bueno cuando termine el vídeo pondré la explicación de por qué este problema matemático que sale sale así si no soy bueno igual no lo explico y lo tendréis que buscar en internet o bueno o racionarlo entonces bueno dicho esto dentro vídeo bueno comenzamos con el problema matemático que os quería enseñar no voy a hacer una demostración que os va a dejar flipados a la mayoría de vosotros empezamos tenemos uno es igual a uno esto es una igualdad que como todos sabemos es cierta ahora cada uno de los miembros de nuestra cuenta matemática le voy a restar un número uno menos uno es igual a uno menos uno esto como podéis ver sigue siendo totalmente certero porque he sumado por el restado por un lado un número que es el menos el uno y en el otro lado lo mismo con lo cual nos debería dar lo mismo ahora a esta misma cuenta pues voy a multiplicarlo por otro número en los dos lados dos por uno menos uno es igual a uno menos uno por dos como he multiplicado por la misma cantidad el resultado no debería de variar ahora mismo esto es igual a esto y eso tenéis que estar de acuerdo conmigo ahora ambos lados voy a multiplicarlo por el número uno dos por uno menos uno por uno es igual a uno menos uno por dos por uno ahora este lado este 2 lo voy a transformar en uno más uno por este lado dejo todo igual uno menos uno por uno más uno por uno más uno es dos entonces no hemos hecho nada vale uno esto estáis de acuerdo en que sigue siendo correcto de acuerdo porque hemos transformado este 2 en un uno más uno que uno más uno es dos entonces es perfectamente correcto este uno de aquí por la propiedad distributiva lo voy a introducir dentro del paréntesis 2 por eso nos quedaría igual este uno sería uno por uno lo hemos introducido dentro con propiedad distributiva de matemáticas básicas menos uno por uno vale ya lo hemos metido dentro y esto de aquí se corresponde perfectamente con lo de arriba esto de este lado lo dejamos igual uno menos uno por uno más uno por uno en este punto es muy importante que os deis cuenta de que no estoy haciendo trampas todas estas pruebas matemáticas son correctas no estoy haciendo trampas no os tenéis que fijar en que haga trampas vale no hay ninguna trampa todo es matemáticamente cierto ahora estos números los voy a pasar a cuadrados 2 por uno al cuadrado menos uno al cuadrado de acuerdo no he hecho nada raro uno por uno es uno al cuadrado y este lado lo voy a dejar igual uno menos uno por uno multiplicado por uno ahora aquí voy a usar una propiedad que tenéis que saber que de matemáticas que lo se llama binomio al cuadrado pero no estoy seguro lo voy a poner aquí para que para que la conozcáis a al cuadrado menos b al cuadrado esto se puede transformar en a más b por a menos b esto es cierto de acuerdo esto si sabéis algo de matemáticas tenéis que conocerlo y es completamente cierto pues ahora aquí voy a transformarlo usando esa propiedad porque esto es a al cuadrado menos b al cuadrado lo voy a transformar en el binomio correspondiente 2 por 1 más 1 por 1 menos 1 es decir a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b es igual a 1 menos 1 por 1 más 1 por 1 y ahora con la simplificación que todos hemos dado en el colegio podemos hacer esto 1 más 1 en este lado de la ecuación se puede tachar porque está también aquí nos lo cargamos 1 menos 1 que está en este lado y también está en este lado también nos lo podemos cargar y ahora nos queda 2 es igual a 1 es decir nos quedaría 2 es igual a 1 lo cual como todos sabéis es falso como hemos llegado a este error matemático garrafal en el que hemos demostrado que 2 es igual a 1 pues pensad un poquito soy bueno o no soy bueno os lo digo la solución o no os la digo pensadlo pensadlo si queréis en este punto podéis parar el vídeo pensadlo darle el pause a ver en qué punto hemos hecho alguna incorrección que matemáticamente no he hecho ningún error al menos bueno ahora lo veréis hay un error pero no es un error que os haya hecho trampas vale todo esto pues el binomio al cuadrado se transforma en esto eso es correcto vale bueno si habéis parado el vídeo yo creo que ya es el momento de que os diga la solución el truco el truco truco es que si os fijáis aquí en el último paso hemos hecho a la hora de dividir a la hora de quitar de simplificar los términos hemos hecho una división por 0 no es muy evidente hay que fijarse mucho pero bueno lo voy a poner aquí a la derecha para que a ver si os dais cuenta 2 voy a simplificarla vale por 1 menos 1 es igual a 1 menos 1 por 1 aquí para simplificar hemos tachado este con este porque hemos supuesto que si este lo pasamos aquí no en cualquier ecuación cuando la cambias de sitio pasaría dividiendo y se podría quitar no cuál es el problema de hacer esta simplificación aquí que realmente 1 menos 1 no es un número cualquiera 1 menos 1 es 0 2 por 0 es igual a 0 por 1 y cuando pasamos este 0 para acá para poder simplificar nos queda 2 por 0 dividido entre 0 y eso no se puede hacer cualquier cuenta que hagamos de este estilo con un 0 nos permite a la hora de simplificar demostrar cualquier cuenta matemática errónea no porque no podemos dividir entre 0 ahí está el tema de acuerdo espero que haya quedado claro y espero que os haya gustado el vídeo si no lo habéis entendido os lo repito un poquito más más lento hemos conseguido demostrar 2 igual a 1 porque en un punto de nuestra de nuestro razonamiento teníamos 2 por 1 menos 1 es igual a 1 menos 1 por 1 entonces cuando queremos simplificar a un lado de la ecuación y a otro se puede simplificar los que son iguales debido a una propiedad matemática por ejemplo vamos a hacerlo con un ejemplo 2 por 3 es igual a 3 por 2 podemos tachar el 3 ¿por qué lo podemos tachar? porque realmente no es que se tache es que realmente de aquí lo podemos pasar aquí dividiendo quitaríamos así y nos quedaría 2 por 3 entre 3 es igual a 2 ¿por qué se puede tachar? porque claro 3 entre 3 es igual a 1 lo podemos tachar entonces quedaría 2 igual a 2 sin embargo cuando este lo pasamos aquí 2 por 1 menos 1 aquí ya hemos cometido un error y el error es que 1 menos 1 no es un número cualquiera es 0 y no puede dividirse entre 0 de ahí viene el problema espero que os haya gustado que se lo hagáis a vuestros hijos hermanos padres a ver quién se da cuenta de este problema y que como decía antes al principio del vídeo le deis like y os suscribáis al canal muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos hasta luego invitamos a ver aquí vamos a ver